Hola, mi nombre es Arely Rodríguez, soy guiatra aquí en Huntsville, Alabama. Hablo español, todo mi equipo habla español. Tenemos personas que te pueden ayudar con los préstamos, también te pueden ayudar con el crédito. Y estoy en esta área desde el 2015. Me mudé aquí desde Atlanta, donde me crié. Soy de padres puertorriqueños y nos mudamos para acá, para Atlanta. Mi mamá ya vivía aquí y pensé que era un lugar, sería un lugar bueno para empezar mi familia, criar mi familia. Y estamos aquí desde el 2015. Nosotros pues hemos disfrutado todas las cosas que tiene para ofrecer Huntsville, como la calidad de vida, los trabajos, poder desempeñarnos como propietarios. Y también hay una comunidad que sigue creciendo aquí de latinos, de habla hispana. Yo soy Rialtor, tengo mi licencia aquí en Alabama. Y quería hablar con ustedes sobre cómo ustedes pueden ser aprobados para un préstamo si están pensando en comprar una casa aquí en Alabama. Les puedo ayudar en todo el norte de Alabama y todo Alabama. Tengo Rialtors que hablan español y los puedo conectar con alguien que les pueda ayudar en español si tal vez no están en el norte de Alabama. ¿Cómo podemos ser aprobados? El banco va a considerar dos cosas que son muy importantes, que es el crédito y sus ingresos. El crédito que recomiendo es 620 como mínimo. Hay algunos programas que reciben menos de eso, pero he visto que el mayor éxito pasa en los 620 para arriba. Entonces, con el crédito es 620. Si no estás ahí todavía, lo que yo hago personalmente es que te voy a poner en contacto con alguien que te pueda ayudar con la parte del crédito para que en unos meses puedas comprar. La otra parte es los ingresos. El banco va a revisar tus ingresos, sea revisando tus talones o tus impuestos. Van a revisar tus ingresos. También van a revisar tus deudas. Ellos van a poner en una balanza de cómo están tus ingresos y cómo están tus deudas y determinar en cuánto te pueden dar ese préstamo para una casa. Lo que he visto que afecta bastante a las personas cuando viene el tiempo de comprar una casa casi siempre es el crédito. Que con el crédito, si no estás todavía ahí, lo que hay que hacer es arreglarlo, verificar qué es lo que está pasando con el crédito y darle tiempo para que mejore. Y lo otro es las deudas. Casi siempre lo que afecta más con las deudas es las mensualidades de carros, cuando tienen dos mensualidades, cuando son muy altas. Entonces, las deudas son más altas, muy altas para los ingresos y eso a veces causa que afecte una aprobación exitosa para comprar una casa. Pero todo tiene solución y por eso es importante asesorarnos porque el prestamista te va a decir qué es lo que necesitas hacer para poder comprar una casa en el futuro. Todas las personas que trabajan conmigo hablan español y eso es lo bueno que podemos asesorarte paso a paso desde el crédito, la parte del préstamo y la parte de comprar una casa. Ya cuando eres aprobado para un préstamo viene la parte de comprar una casa. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a recibir esa carta de aprobación del préstamo. Esa carta va a decir qué tipo de préstamo fuiste aprobado y la cantidad. Y ahí empezamos a escoger casas, a mirar vecindarios que tal vez esté interesado en mirar casas. Ya cuando encuentre una casa que le gusta, tenemos mi trabajo como realtor es ver si el precio de esa casa vale eso. ¿Cómo podemos ver eso? Viendo cómo están los valores alrededor de las casas que se vendieron recién. Así podemos determinar una buena oferta. La oferta es el documento que vamos a entregar para dejarles saber que estamos interesados en la casa. Esta oferta va a tener el precio que queremos ofrecer, va a tener los términos, otros términos que vamos a negociar posiblemente, los gastos del cierre, qué inspecciones vamos a hacer y también va a tener nuestras firmas. Esta es la oferta. Empieza como una oferta que después, si el vendedor la acepta o está de acuerdo con los términos, va a convertirse en un contrato. Esa oferta va a ser firmada por ustedes y va a ser entregada al agente de bienes raíces de parte del vendedor. Si el vendedor está de acuerdo con todos los términos, ahí pasamos a estar bajo contrato. Del bajo contrato al tiempo que va a recibir, sus llaves casi siempre toma de 30 a 45 días normalmente. A veces, si la casa está en nueva construcción o si el vendedor necesita más tiempo, pues ahí negociamos el tiempo que tal vez tomará la transacción. Y pues ya recibes tus llaves. Por supuesto, la casa va a pasar por, antes de recibir las llaves, van a revisar el título con los abogados. Hay muchos detalles sobre la compra de casa, pero por eso, cuando decidan que quieres recibir más información sobre cómo comprar una casa, lo que pueden hacer es consultar, hacer una consulta conmigo. Es completamente gratis y en mi oficina. Y ahí podemos hablar sobre todos los pasos de cómo puedes comprar una casa, los documentos que vas a firmar y el proceso que conlleva todo lo que tiene que ver con comprar una casa aquí en Alabama. Para más información, me pueden llamar al 256-889-6534. Mi nombre es Arely Rodríguez. Soy realtor aquí en Huntsville y en toda la área del norte de Alabama. Y les puedo ayudar en todo Estados Unidos también con otros realtos en español. Y prestamistas que hablan español, tal vez en su área.